Steve Bannon fue removido del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. La información fue confirmada el miércoles por una alta fuente de la presidencia que solicitó el anonimato. El controvertido consejero de seguridad del presidente Donald Trump había desatado una enorme polémica por su relación con el sitio web de ultraderecha Breitbart y acusaciones de defender ideología de supremacistas blancos. El general Herbert McCaster tomó la dirigencia del Consejo desde el 20 de febrero, después que su antecesor Michael Flynn fuera obligado a renunciar por ocultar contactos con funcionarios rusos. La inclusión de Bannon en el órgano de seguridad había dificultado a Trump encontrar un sustituto para el alto cargo.